¡Vaya, una impresora! La plantilla de la caja. Dóblala. Necesito ayuda. Atrapa un botón. Colócala en media esfera. Colócala en una bandeja. ¡Qué delicioso desayuno! ¿Quién está luchando contra el insomnio? Barbie no tiene ese problema. Tengo una idea. Prepararé una sorpresa. ¿Quién se asomó dentro del armario? ¡Copos! Espero que Barbie no haya escuchado eso. ¡Desayuno en la cama! ¡Ya voy! ¡Buenos días, mi amor! ¿Qué? ¿Esto es tan dulce? ¿Puedo mimarte? ¡Sí! ¡Gracias! Esta tapa te vendrá muy bien. Pintemos los bordes de rosa. Papel de espuma del mismo tono. Agitadores de café. Píntalos de blanco. Monta la estructura. Esfuma de polistireno. Papel impreso. Arma el kit de costura. Todo lo necesario. Un par de perchas. Hagamos una máquina de coser. Pega la etiqueta. Añade una rueda. Coloca el carrete. No olvides la cinta métrica. Un fabuloso set de costura. Barbie y Ken se están preparando para su boda. ¡Ah! Necesitamos atuendos. ¿Qué tal si revistas en línea? Hay tantas opciones. Es cierto. Y no necesito ir a ningún lado. ¡Sí! Veamos. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Muéstramelo. ¿No es adorable? Me parece demasiado simple. Tengo una idea. ¿Qué tal este estilo? Entonces yo misma coseré nuestros atuendos de boda. Barbie, ¿estás segura? ¡Entrega! Ya está aquí. El kit de costura perfecto. Empecemos. Barbie midió la tela y cosió las piezas. ¡Ah! ¡Qué material tan bonito! El trabajo está en pleno apogeo. ¡Todo listo! Es hora de probárselo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ups! No me esperaba eso. Quizá tengas razón, querido. Visitemos una boteca. ¡Hola! ¡Lalilu ayuda! ¡Has venido al lugar correcto, Barbie! ¡Wow! Esbozando un patrón para el corsé. Un trozo de tela. Tú el brillante en la parte superior. ¡Pruébatelo! ¡Wow! ¿Pero qué pasa con el velo? Primero un cinturón. Pongamos el velo. Barbie se ve impresionante. Ha superado mis expectativas. ¡Bienvenidos a la boutique! ¡Hola! Estoy aquí por un vestido. ¡Oh, entra! Te encontraremos el mejor vestido. ¿Qué tal el plateado? ¡Es precioso! Pero en realidad no es mi estilo. ¡Pruébalo! No querrás quitártelo. No, no quiero ese. ¡Oh, me gusta este! ¡Es mío! Yo lo elegí primero. ¡Pero tengo una boda! ¡Es mío! ¡Lo compraré! ¡Oh, no te preocupes! Tengo algo especial para ti. ¡Echa un vistazo! ¡Oh, increíble! ¡Me veo maravillosa! Solo necesitas un velo. ¡Ahí lo tienes! Eres la novia más bella del mundo. ¡Thank you! Barbie encontró el vestido de sus sueños. ¡Hola, pequeños! Elijamos una mascota. Fiedras preciosas. Un collar festivo. Dos tipos de cinta. Una preciosa falda para mascotas. Tapa. Recorta el exceso. Un interior suave. Piedras preciosas. Una hermosa canasta para los anillos de boda. El perro tiene un papel importante en la boda. La boda de Barbie, ¿qué? ¡Ah, solo una pareja encantadora! ¡Qué vestido más bonito, Barbie! ¡Es impresionante! Chicos, estoy feliz por ustedes. Nosotros también estamos muy felices, ¿verdad, cariño? Comencemos la ceremonia. ¡Oh, dónde están los anillos! ¡Fluffy! El perro corre por los anillos de boda. ¡Qué lindura! El perro olió comida. ¡Oh, oh! Corrió hacia la mesa. ¡Oh, ¿a dónde va? ¡Para! Fluffy se comió toda la comida. Los novios están en shock. El perro volvió a correr con los anillos. Continuemos. Barbie, ¿serás mi esposa? La boda será recordada para siempre. Tenemos un poco de espuma de polistireno. Mídelo. La longitud es perfecta. Monta la estructura. Cambia el color. Logotipo de Barbie. Decora con cintas de pedrería. Toma un par de cajas. Córtalas por la mitad. Una cortina. Junta las piezas. Pasa manos. El detector de metales está listo. Un bolsillo listo para el chequeo. Todos son controlados en el aeropuerto. Un paso adelante. Oh, ¿qué hago? Coloca tu bolso aquí. La niña sigue las instrucciones. El bolso va a revisión. La niña también pasa por el detector de metales. Los pasajeros esperan su vuelo. Creo que todos han pasado por esto. Barbie y Ken llegan tarde al vuelo. Espéranos. Por favor, déjanos pasar. Ken va primero. El detector emite un pitido. Ken se quita una joya y vuelve a intentarlo. Otra vez. Oh, no más pitidos. Tu turno. Está bien. Barbie pasa. Hay algo extraño en la pantalla. Señorita, debo decirle algo. Será madre de gemelos. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Seremos padres. Ken se desmaya. Cariño, podemos hacerlo. Este viaje será inolvidable. Necesito ayuda, Lalilu. Aquí tienes. Ken hizo algunas plantillas. Gracias. Colócalas sobre papel de espuma. Los patrones están listos. Elabora las partes del chaleco. Cubre con esmalte de uñas. Sécalo. Ensambla las piezas. Correas. Collar. Lobo. Con el chaleco salvavidas, Ken ahora puede nadar. Barbie y Ken están en sus tan esperadas vacaciones. Ken, pásame un cóctel, por favor. Por supuesto, querida. Aquí tienes. Oh, hace tanto calor. ¿Por qué no estás nadando? Ken mete el dedo del pie en el agua. Creo que paso. Cariño, ¿le tienes miedo al agua? Usa el chaleco salvavidas. Da un poco de miedo. Inténtalo. Ken. Barbie empuja a su amado al agua. ¿Ves? No está mal. Tienes razón. El agua se siente bien. Tomemos una caja. Adjunta patas de madera. Telas ligeras. Envuélvela. Una cinta azul. Cajitas a los lados. Guau, estrellas. Una hermosa cortina. Golosinas en la mesa. La fiesta de revelación de género mostrará a quién espera a los futuros padres. Sus pequeños están sanos. Estoy tan ansiosa por saber quiénes son. Ken llegó con una sorpresa. ¿Esto es para mí? Por supuesto. Empecemos. La médica le sonríe a la impaciente mamá. ¡Hola! Regalos para un niño y una niña. La médica le susurra el secreto a Ken. ¿Quién mira? Tendremos un niño y una niña. Una gran noticia. Toma un contador de maquillaje. Píntalo de rosa. Cortesa de árbol. Rellénalo. Añade un poco de color negro. Parches rojos. Deja caer los materiales en una caja. Agita. Vaya, una parrilla. Ruedas pequeñas. Brochetas. Porta herramientas. Hamburguesas sabrosas. Vamos a asarlas. Platos. Hagamos un picnic. La familia llegó al parque. Niño, siéntense aquí. Querido, empieza la barbacoa. Estoy en esto, cariño. Los niños se empaquetaron todo lo que había en la canasta. ¿Quién se puso a trabajar con la parrilla? Es tan bueno. Gracias, querido. ¿Dónde están los niños y las hamburguesas? Barbie se asoma a la cesta. Allí están. Los niños se comieron todas las hamburguesas. ¿Quién mira? Los pequeños se comieron de todo. Tenemos maíz. Y también salchichas. Yo las cocinaré. Parece apetitoso. La familia se la pasó genial en el parque. Reduzcamos el tamaño del cartón. Dibuja un pequeño corazón. Córtalo a largo del contorno. Duplica con papel espuma. Un juego de ruleros. Conecta las mitades. Llénala. Una piscina maravillosa para los niños. Gran parque infantil. Estamos aquí. Genial, ¿no? ¿Quieren ir al castillo? Los niños juegan en el parque. Papá, papá. ¿Qué tal la piscina? Sumérjanse. El niño espera a su hermana. Allí está. Quería una como esta cuando era niño. Kinder Joy. Hola, pequeña. Dibuja los ojos. Repinta el cabello. Un moño. Una horquilla en la cabeza. La niña tiene hambre. Cortamos un trozo de paja. Chupete. La bebé está feliz. Las mamás están esperando para dar a luz a sus bebés en el hospital. Si tan solo sucediera antes, parece que ha comenzado. ¿Cómo se sienten? La doctora instaló una vientra venosa con medicamento. Hola, mi Barbie. Maravillosos bebés. Ahora tienen que dormir un poco. Venimos a mirar a los pequeños. Mi hijito Ken. Mi pequeña Barbie. Oh, es hora de comer. La doctora tiene preparados vivieronos especiales. Están listos para que les den de alta. Gracias, doctora. Toma un recipiente de plástico. Mezcla pintura acrílica con brillantina. Patrón interesante. Toma pajitas. Construyamos una escalera. Un resorte hecho de papel de espuma. Resultó genial. Damos forma a una letra. Entrenamiento de verano perfecto. ¡Qué diada maravilloso! Buenas tardes. Hola, abuela. Mis queridos nietos. ¿Listos para divertirnos? ¿Sí? Piscina con tobogán. El entretenimiento favorito de Barbie y Ken. ¿Es tan alto? Ahora mira esto. Ken, ten cuidado. No lo hagas. Ken salió disparado hacia la piscina. Me salpicaste con agua. El ventilador está roto y el periódico está arruinado. Pero la diversión continúa. Parta de un coche de juguete roto. Corta los bordes. Corta un trozo de aislamiento. Faros dorados. El volante está en su lugar. Una pajita con una cuenta. Cúbrelo con esmalte de uñas. A los niños les encantan las atracciones. Los coches de Barbie y Ken. La abuela trajo a los niños a divertirse. ¿En qué paseo quieren ir? Los autos. Disfruten su tiempo. Oh, están todos ocupados. Chicos, no se enojen. Tengo una idea. Jugamos a los colombios por ahora. Genial. Me balancearé. Y los coches están libres ahora. Rosa, mi color favorito. Ups, hay una colisión. Hubo una chispa. Crecerán y definitivamente se casarán. Hay una chispa de amor entre Barbie y Ken. Papel de espuma rosa. Pega la impresión. Pinta encima con un pincel. Decora por dentro. Cada estudiante tiene su propio casillero. ¡Receso! ¡Oh, hola Ken! ¡Hola Brian! Mi amor, tan encantadora. Ambos chicos están enamorados de Barbie. Hola chicos. El casillero de Barbie es de su estilo. Oh, la mochila es tan pesada. Déjame llevarla por ti. Será mejor que lo haga yo. Jeje, hay una verdadera lucha entre ellos. Rompieron mi mochila. No quiero discutir, toma. Lo siento Barbie. Ken acompañó a la chica a casa. Vamos a cambiar el atuendo, Barbie. Toma medidas. Elige un hilo. Cosa tiras de tela. Una camiseta sin nangas. Pantalones cortos y muñequeras. Oh, algo falta. Rodillos amarillos con ruedas rosas. Aspecto deportivo elegante. Barbie y Ken están patinando. Una mariposa maravillosa. El cachorro la está persiguiendo. Ahora inténtalo tú. El cachorro corre directamente a sus pies. Ten cuidado, Barbie. Oh, la niña se cayó. ¿Estás bien? Oh, tu rodilla. Llamaré a un médico. Hola, ambulancia. ¿Caeré incómoda? Sucede. Curará pronto. Te compré helado. Mi favorito. Ken es muy cariñoso. Arcilla. Bellizca una pieza. Es un flamenco. Corta la herramienta de modelado de arcilla. Arma la caja. Alas. Polo en un soporte. Patas. A Barbie le encanta todo lo rosa. Le pregunto qué vino para mí. Una invitación a estudiar y un boleto al mundo real. ¡Oh! Abuelita, mira. Tengo algo para ti. Oh. Oh, wow. Barbie se dirige al mundo real. ¡Oh! Buena suerte, querida. Hola, Emma. ¿Llevas contigo? Oh. Vamos. La pareja condujo a través de un campo. Luego el desierto. ¡Yay! Aquí está el mundo real. Se está muy bien aquí. ¡Sí! ¡Woohoo! El director de Mattel está espiando a la pareja. Se han ido de Barbie Land. En su computadora portátil ve todo lo que hacen Barbie y Ken. Increíble. ¿Cómo lo hicieron? No importa. Te encontraré. Hola, Lalilu. Un par de plantillas. Cose las juntas. Un poco de magia. El atundo brilla. Un pañuelo alrededor del cuello. Barbie se ve genial con atuendo de vaquero. Todos prestan atención a Barbie y a Ken. ¿Son tan brillantes? Sí, inusual. Barbie y Ken conocen el mundo. ¡Los veo! La vista desde atrás de los arbustos también es buena. ¿De dónde son? Se ven raros. La gente nos mira, Ken. Es incómodo. Ah, no es el mejor lugar. Es posible que me noten. Vamos a entrar en una tienda. ¡Ah, los perdí de vista! La pareja encontró una pequeña tienda. Tanta ropa. Qué difícil elección. Oh, un atuendo maravilloso. Ken tiene toda una pila de cosas. Trajes con estilo. Oh, no. Siguiente. Tampoco es lo que queremos. Demasiado festivo. Algo interesante. El estilo va a caro le sienta muy bien. Me gusta. Excelente opción. Son actores. Se ven graciosos. Todo nos está mirando de nuevo. El director de Mattel encontró a la pareja con nuevos atuendos. ¿Son Barbie y Ken? Vamos a dar un paseo. Gran idea. No, definitivamente no son ellos. Arcilla. Da forma a un detalle. Inserta agujas. Adjunta una rueda. Pedrería como botones. La máquina de coser es una gran ayuda en el diseño. Barbie y Ken pasean por la ciudad. Ya tengo hambre. ¿Só dónde podemos encontrar comida? La tienda tiene una gran selección de productos. Último artículo. Las compras deben ser pagadas. Ken le entregó dólares rosas al cajero. ¿Qué es esto? Barbie y dólares. Pero en el mundo real son Lali y dólares. Barbie y Ken recepcionados están sentados en un banco. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ganar algo de dinero. El director de Mattel encontró a la pareja. Tengo una oferta, Barbie. Haz tu elección. Tacón rosa, volverás a Barbie Land. Sandalia, te quedas en esta. Yo elijo el mundo real. Bueno, casi sea. Uy, dejó caerse en Lali y dólares. Tengo una idea. Necesitamos una máquina de coser. La pareja está en la tienda. ¡Oh, es perfecta! Aquí está el dinero. Vamos a trabajar. Podemos hacerlo. Hoja de papel de espuma. Esbózalo. Tenemos un par de piezas. Figura 3D. La letra B. Pégala a la figura. Gran zona de fotos al estilo Barbie. Nuevo boutique de la ciudad. Barbie Ken está listos para la inauguración. ¡Qué emocionante! La cinta está cortada. ¡Felicidades! Los fanáticos están encantados con la sala de exposición. ¡Bienvenidos! Zona de fotos con estilo. Trajes de moda. Bolsos de marca. La tienda está repleta. Trabajamos duro. Nunca habíamos visto ropa tan hermosa en ningún otro lado. Gracias, pagar en efectivo. ¿Te gustaría una foto con nuestra marca? Con mucho gusto. Tomaré las fotos. Ken está fotografiando clientes felices. Barbie y Ken ahora son ricos. Quedémonos aquí para siempre. La pareja encontró su lugar en el mundo real. Toma dos arcillas. Nuestra masa está lista. Rallamos queso. Pizza en forma de corazón. Rebanadas de salchicha. Hierbas frescas para darle sabor. Jornea la pizza. Este olor. Caja de la empresa. ¡Qué sorpresa! Ken prepara una cita para Barbie en una excelente ubicación. ¡Prepárate, cariño! ¡Guau, mágico! Vista de la Torre Eiffel. Gracias. ¿Tienes hambre? Sí, comería algo sabroso. Solo un momento. ¡Oh, qué belleza! Esto es para ti. ¿Es mi pizza favorita? Sí, me casaré contigo. Barbie se va a casar. ¡Hola! ¡Ah, Barbie convertido en globos! Solo bromea. Hagamos un patrón de corsé. Esboza detalles. La cinta de raso es perfecta. Cosámoslos juntos. Pruébaselo. Maravilloso. Decora con encaje. La novia necesita un velo. Barbie, te ves increíble. Aquí encontraré el vestido perfecto. Buenas tardes. ¿Una taza de té? Oh, lo siento, tengo prisa. Barbie compró casi toda la tienda. Las compras fueron bien. Barbie se olvidó de lo más importante. Oh, vine por un vestido de novia. Solo un segundo. Oh, es maravilloso. Hagamos una impresión. Recorta detalles. Haz cajas para Barbie y Ken. Agrega maíz. Hecho. Muele algunos pasteles. Pinta nuestras palomitas de maíz. Divídelas en cajas. Vamos a ver una película. Ken y Barbie tienen una noche de cine. Tengo hambre. Yo también. Traería palomitas de maíz ahora. La pareja está viendo una película, pero la mano de Ken está tomando las palomitas de maíz de Barbie. Oye, no te comas mis palomitas de maíz. Su batalla de comida está en marcha. Cuando ya no quedaban palomitas de maíz, empezaron a usar la almohada. Fallaste. No fallaré. Esa tapa de plástico te vendrá muy bien. Coloca las patas. Esta mesa necesita un mantel. Corta la longitud deseada. Cosa a lo largo del borde. Perfecta combinación de texturas. Flores decorativas para un delicado arreglo floral. Esta mesa definitivamente no pasará desapercibida. ¿Dónde está? Aquí no. Una galleta. Pero no hay teléfono. Kitty, ¿está sentada en mi teléfono otra vez? Hola, cariño. ¿Pedir una mesa para la boda? Está bien. Prefiero hacerla yo mismo. Ken se apresuró a buscar herramientas y comenzó a trabajar. Creo que eso es todo. Mejor compro una mesa lista. Esta es otra cosa. Linda canasta. Dibuja una línea. Córtala. Papel de espuma con purpurina en los bordes. Trabaja en el fondo. Tomemos un cordón rosa. Pon un columpio. Esboza el buceto de las alas. Recorta con cuidado. Hermosas plumas. Adjunta la estructura. Pocas flores. Vallas blancas. Excelente zona de fotos para fotos memorables. La boda está en pleno apogeo. Qué hermosa pareja. Exacto. ¿Dónde está mi prometida? Barbie. Estoy aquí. Te ves hermosa con tu vestido de novia. Aquí están nuestros recién casados. Bienvenidos a la zona de fotos. ¿Cuántas fotos hermosas de Barbie? Ella es como un ángel. Párate así. Eso es. Y ahora todos juntos. Toma una caja. Vacíala. Envuelve el fondo blando con satén blanco. Plantilla de body. Coce las mitades. Decora con una inscripción. Sumerge una pajiga de plástico en pegamento caliente. Pon todo en una caja. No te olvides de la ecografía. Esta es una sorpresa para el futuro papá. Ken juega en la computadora y da vueltas en su silla. ¿Estás dando vueltas en tu silla otra vez? Un poco. Tengo una sorpresa para ti. Ábrela. Barbie no usó este color y no es mi talla. ¿Eres tan bromista? ¿Por qué hay dos monos? Porque vamos a tener un niño y una niña. Ken, ¿estás bien? ¿Debería llamar a un médico? No, estoy muy feliz. Ven con nosotros. Taladro de uñas a máxima potencia. Este bebé rubio es como sus padres. Body rosa para la niña. Decora con purpurina. ¡Qué bonita! ¿Estás bien? Papá, mi auto está roto. Ken arregló rápidamente el juguete de su hijo. Papá, estoy atrapada en la casa. Papá, tráeme el libro. Ok. Juguemos al escondite. Sí, hurra. Contaré hasta 10. Será mejor que se escondan. Los niños se escondieron bien. Papá no los está buscando. Él se quedó dormido. Oye, despierta. No estaba durmiendo. Perdieron. Hagamos un marco. Estira las telas coloridas. Monta la estructura. Cierra la cabaña por ambos lados. A los niños les encantará esto. Deseo tanto un poco de silencio. Y dormir una hora. Siéntate aquí. Tu hermana te hará compañía. Podemos acostarnos ahora. Sí. Los niños quieren la atención de sus padres. Incluso los juguetes no ayudan. Tengo una idea. Papá les trajo a sus hijos una hermosa cabaña. Guau, es nuestra casa. Tomaremos esto. Dejemos la mitad. Envuelve bien. Córtalo. Fija la bisagra del mueble. Bosquejo de la raqueta. Lime el borde con una lima de uñas. Estamos listos para un picnic. Es un día maravilloso para unas vacaciones en familia en la naturaleza. Detengámonos aquí. Sí. Ken extendió la manta de picnic y sacó la comida. Qué bien. Y a los niños les encanta. Los niños se quedaron dormidos. Juguemos al tenis. La pareja se divierte. ¿Dónde están nuestros hijos? Hijo. Hija. Ah, ahí están. Ken, ¿encontraste a Cindy? Sí, se escondió en la canasta. No, 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 no ¡Gracias!